Bueno, en este vídeo vamos a ver un poco la evolución del Gold desde que lo compré. Es una unidad de 1990, tenía los tapacubos cerrados. De interior estaba bastante bien, con su volante de época, sin dirección asistida y era aconicionado, una tapicería muy ochentera. Su rara de repuesto básicamente estaba nueva. De motor había que hacerle unos cuantos ajustes, como se puede ver, estaba bastante sucio y deteriorado, sobre todo con su expansión. Se le cambiaron primeramente los tapacubos centrales y se le puso los del GTI. De color ya veis como estaba, estaba bastante gama por el tema del sol y las molduras igual. Aquí fue una de sus primeras quedadas en la provincia de Jorba, de Volkswagen. Ya veis como tenía machacado el capó, que estaba completamente mate, con un Golcala detrás. Aquí más adelante, ya con una foto de postura en la Volkswagen de Sabadell, le di un primer pulimento y quedó un resultado bastante decente. Pero hacía tanto tiempo que no se le daba tanto brillo que finalmente seguía mate el capó. Como podéis ver en las imágenes se ve más rojo pero el capó seguía igual. Entonces directamente se le dio un poco más. Aquí tenemos una imagen con el fondo de Montserrat. La parrilla delanteras del GTI, como podéis ver, que era una opción, junto con los pilotos antiniebla delanteros, los faros de antiniebla, directamente se le pusieron los aros de llanta, que era una opción de época. Aquí ya se puede ver con el vaso de expansión cambiado, bomba de agua cambiada y tubo de admisión. Aquí otras fotos con el brillo de los paragolpes, que se recuperó. Ya en la siguiente se ve bastante más rojo, como se puede ver, y se ve como hasta el día de hoy, con sus molduras bien recuperadas, con el pueblo de mi amigo Slater. Y directamente en la queda de Arbusias, que para mí fuera más espectacular. De kilometraje no está nada mal con su iluminación verde, solo 71.000 kilómetros, y la verdad es que el coche ha vuelto otra vez a sus orígenes. Una versión, pues para lo que era, una versión básica, y la verdad es que quedan poquitos en este estado tan original, ciertamente. De consumos no está mal, hace unos consumos de unos 6 litros más o menos, 6 con algo. Prestaciones son las que son, 12,7, la aceleración de 0 a 100, velocidad punta será unos 170 kilómetros hora, y directamente está preparado para llevar gasolina sin plomo. Aquí lo vemos con un GTI, aquí con el Gol de mi amigo Slater, un MK1, para que se vean las diferencias, y estoy bastante satisfecho con este coche. La verdad es que no me ha dado muchos problemas, pese a lo que comentaba. Es un coche listo para disfrutar completamente, y que se puede hacer histórico, y podría entrar en una zona de bajas emisiones. Como podéis ver, está en muy buen estado el vehículo, en general. Espero que os haya gustado, y que me deis un buen like. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.